Querido amigo barrigón, ¿está usted cansado que la gente lo ande criticando y diciéndole que está muy gordo o que tiene la barriga muy grande? Pues déjeme decirle que en África hay un lugar donde los gordos, específicamente los barrigones, son los más deseados y los más codiciados por las mujeres. Donde los hombres se engordan por tres meses y luego hacen una competencia de quién es el más barrigón para ganarse así la mujer más hermosa de la tribu. Esta historia está bastante interesante, así que empecemos. Sonando fuerte desde África a la costa, esto es José Davido Oficial, esto es José Davido Oficial. En Etiopía existe una tribu llamada la tribu Bodhi. Esta tribu es la única que tiene esta extraña y curiosa tradición. En esta tradición participan todas las familias de la tribu y esto consiste en escoger al hombre soltero más joven de cada familia para que vaya a participar de esta competencia. El grupo de jóvenes solteros se debe apartar a una choza que está lejos de donde vive el resto de la gente. Allí deben permanecer por un tiempo de tres hasta seis meses. Y lo curioso de toda esta historia es la manera como ellos logran subir de peso tan rápido. Porque de hecho, la meta es que los jóvenes puedan alcanzar a pesar el doble o incluso el triple de lo que pesaban cuando entraron. Y esto lo logran con una deliciosa dieta de leche de vaca, miel y sangre de vaca. Sí, la tradición incluye hacer unos pequeños cortes en el cuello de la vaca para sacar un poco de sangre y así llevársela a estos muchachos que están participando. Una dieta de leche cruda y sangre de vaca durante tres meses. Yo me pongo a analizar una cosa. ¿Ustedes se imaginan que se le escape un peíton tipo de eso? Vea, ese peo tú lo hueles y te mandan más allá. Te mandan más allá y te devuelve para más acá. Su Cristo. El regreso de los recién engordados muchachos se hace en el mes de mayo en una ceremonia llamada KEL. Esta ceremonia inicia con bailes y con pinturas. Luego todos los participantes se organizan juntos y un jurado se encarga de medirlos, pesarlos y analizarlos a ver cuál de todos es el más gordo y exactamente el más barrigón. El ganador de esta ceremonia es un hombre que va a ganar reconocimiento y fama dentro de su tribu. Y como si fuera poco, los demás miembros de la tribu se encargan de escoger a la joven más hermosa de toda la tribu para que sea la esposa del ganador. Sí, el más barrigón se queda con la más hermosa. Y el sentido de esta ceremonia de llevar a estos hombres jóvenes y engordarlos es demostrar la capacidad económica de cada familia. O sea, cada familia se encarga de llevarle la comida a cada uno de los participantes. De esa manera, el que llega a ser el más gordo está mandando el mensaje de que su familia tiene la suficiente capacidad económica y el suficiente ganado como para poder engordarlo. Es decir, que la joven más hermosa de la tribu se puede casar con él porque no hay problema y no van a pasar hambre nunca. Bueno, y a todas estas yo recuerdo a una comediante colombiana que se llama Liz Pereira y en una de sus presentaciones ella dice que no somos feos, sino que estamos mal ubicados geográficamente. Eso de la belleza y la fealdad es tan relativo porque usted, señora, yo estoy segura que todos los días de su vida cuando se mira al espejo, usted, mujer, amiga mía, lo que hace es decirse, ¡Ay, yo soy fea! ¿Cierto? Y le digo una cosa, usted no es fea. Todo eso que usted dice que no le gusta de usted, que usted siente que en su cara o en su cuerpo lo tiene como torcido, como chiquito, como muy grande, como que no tiene, eso no es feo, mi amor, no se diga eso. Usted no es fea. Hay culturas en las que eso es exótico. Mamacita, usted no es fea, mi amor, usted está mal ubicada geográficamente. Usted cambia de país y se siente mamacita. Hemos padecido en nuestra cultura por ser barrigones, pues ya sabemos que si estuviésemos viviendo en Etiopía, en la tribu Bodhi, seríamos bastante populares. Bueno, mi gente, esto ha sido todo por este video, espero que te haya gustado mucho y como siempre recuerda que yo soy José Davido, quien te trae África. A la costa, nos vemos. A la costa, nos vemos.